Pau, hablando de peleas, viste que acá José María cuando estuvo de invitado dijo que es verdad, que algo que había trascendido en su momento y que ellos decidieron callar en su momento, pero que ahora lo están hablando, es que no se llevaron bien cuando hicieron la última película, que Pedro no se presentó a todo lo que era la rueda de prensa, la producción se había enojado mucho y que José María sintió que el que tuvo que salir a poner la cara por los dos fue él. Pedro un poco contestó y dijo que sí, que fue cierto. ¿Vos cómo viviste ese momento? Y si fuiste de aconsejar o no, pues estabas medio en el medio de tu marido y un amigo también, ¿no? No me lo acordaba ese momento, Posta. Pedro tiene un tema que no contesta el teléfono muchas veces, me ha llamado, no sé, cuando trabajábamos en Ideas, el Chato y Fede diciéndome, Paula, por Dios, Pedro no nos contesta hace tres días y yo lo tenía durmiendo al lado y decía, ¿qué onda este pibe? Que no conteste, me da calor, yo que contesto todo, soy recorrecta. Pero bueno, con los años entendí que él maneja su WhatsApp como si fuese el teléfono fijo de su casa. Ve quién es, si no quiere contestar, no contesta. Y un poco también vive así tranquilo, ¿entendés? Pero él se enojó en ese momento. En su momento creo que él había sentido... Sí, sí. No, él había sentido que la segunda película creo que no estaba tan de acuerdo con algunas cosas de la película y todo y como que se retrae. Él entra como en un estado en el que prefiere ir, cumplir y no involucrarse por demás. Pero en relación, relación de amistad con José, creo que nunca hubo así una pelea, ni mucho menos. Me la voy a agarrar esa, porque yo hace años que vengo diciendo que se pelearon esos dos y los dos me lo negaban hasta que el otro día empezaron a decir, bueno, algo hubo. Lo que no fue una pelea puntual. ¿Son desgastes que puede suceder por trabajar mucho tiempo juntos? Que si ahora te peleaste con Pedro en el verano, no es que me peleé. O sea, son desgastes por estar trabajando juntos que después pasan y pasan y quedaron. No es que fue una crisis o una pelea, no es que tuvieron una pelea enorme. El mismo desgaste de trabajar mucho tiempo juntos, que algunas cosas no te gusten. Y se encaprichó. Y Pepe tiene esto, que para mí es recontravalioso, de que no tiene ganas de contestar y no contesta. Y de verdad, digo, yo a veces debería aprender de eso para no tener que estar todo el tiempo full time con el teléfono contestándole a todo el mundo. O sea, uno también tiene la libertad de decir, bueno, prefiero esto no hacerlo. Y creo que en su momento él lo habló y dijo, no, mirá, no me siento cómodo, prefiero esto no hacerlo. Bueno, Paulita, te deseamos un gran final con pasaplatos famosos de esta etapa.